Ahora logro entender lo que fue Madrid, porque nos dolió lo del domingo, pero imaginate lo que había sido para ellos el 2018. Después de la eliminación con Boca y la Copa de la Liga, River viaja a Paraguay, escuchen la gente. El hincha de River se hace luchar en el Defensores del Chaco, partido frente, Libertad por Copa Libertadores. En River no hay tiempo para lamentos, tiene que rápido dar vuelta a la página y pensar en la competencia internacional. Estoy entero porque veo que los chicos se entregan, que se entregan y a pesar del golpe del otro día, hoy salieron y hicieron un grandísimo primer tiempo. ¡Yo te sigo a toda parte! Se hace escuchar el hincha de River, que Copa Asunción para la tercera fecha de la Copa Libertadores, claro, para ser campeón. Y River va a ganar el partido, que pensaba mejor para el equipo de Demichelli, con este gol de Pablo César Solari para, a los 33 marcar, el 1-0 de Libertad. Había que cambiar rápido el chip, como siempre decimos que la voraje del día a día de River no te da tiempo para los festejos, tampoco te da tiempo para los lamentos. Así el clima, en Asunción, Libertad llega al empate con Martíaz Espinosa de cabeza, a los 40 del primer tiempo. Por eso el hincha de River se levanta, las buenas en las malas. Se hicieron escuchar. Y bueno, hoy creo que hubo una muestra de carácter, a pesar de la pronta eliminación de la Copa de la Liga, con el rival que ya conocen. River ya dio vuelta a la página, la eliminación con Boca en la semifinal, y la Copa de la Liga quedó en el pasado, así lo cuenta Pauludí. Creo que el día que perdimos fue el más difícil, después del segundo ya había que limpiar la cabeza rápidamente para hacer el partido de hoy. Lo que parecía que terminaba en empate será victoria de River, porque a falta de 10 para el final, Lanzini, Mastantuono, Pisadita, y definición con derecha para el pibe de 16 años, que convierte en 2-1 para River. Lo festejaba de Michel y es un triunfo importantísimo, pensando en el futuro de la Copa. Creo que el grupo respondió muy bien, se vio reflejado en cómo salimos a enfrentar este partido, y bueno, ya es página pasada, ya quedó atrás, y hoy demostramos que estamos hechos para grandes cosas. Y así terminó la gente de River. Primero de su grupo en Copa Libertadores, 9 de 9 para el equipo de Martín de Micheles, que sí, quiere dar la vuelta en la Copa Libertadores. Cuando yo note que la situación no esté para más, voy a levantar la mano. No, no, no me atan los contratos a mí, pero las ganas las voy a tener siempre, porque amo esta institución, porque la defendí como jugador, la defiendo adentro y afuera como entrenador. Entonces que el hincha se quede tranquilo, porque siempre que esté voy a tratar de estar al 100%. Tengo muchísimas ganas, muchísima fuerza, muchísimo apoyo de los chicos, a los cuales les agradezco hoy haber demostrado estar de pie, a pesar del cimbronazo. Bueno, esto también es para la gente, que el otro día hizo un grandísimo esfuerzo. Hoy también miro mucha gente de River acá, Soción. ¿Se olvidó lo del domingo? ¡Se olvidó, se olvidó, se olvidó! Realmente necesitábamos esta victoria. Había que recuperarse. ¡Eso es lo que necesitábamos! ¡Huevo, huevo! Nosotros venimos a acompañar en estos momentos, ellos tienen que jugar, nada más. Tranquil. Siguiente pregunta. A ver, porque todo esto... Quiero consultarte, a ver si tenés pensado cumplir el contrato, porque hay un rumor instalado de que a fin de año seas campeón de la Copa o no, vas a dar un paso al costado. Entonces quiero que vos me digas si no está en tu cabeza eso. Primero me estás llevando muy, pero muy lejos en lo que te obliga, lo que dije ante la voraje del día a día de River, porque hay que vivir el día a día. Soy inmensamente feliz a pesar de las circunstancias que a veces a uno le toca atravesar, como lo del otro día que fue una adversidad y que obviamente es un golpe dentro de lo que llevo de la institución. Pero los contratos están para cumplirlos. No es fácil Argentina a la hora de conllevar todo lo que se dice para bien y para mal, por eso trato de ausentarme tanto en las buenas como en las malas. Y Dios dirá, yo estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mí. El día que yo no pueda más, voy a hacer primero que levante la mano. Bueno, independientemente si me queda contrato o no, porque es mi forma de ser. Estoy entero porque veo que los chicos se entregan. Que se entregan y a pesar del golpe del otro día, hoy salieron y hicieron un grandísimo primer tiempo. Cuando yo note que la situación no esté para más, voy a levantar la mano. No, no, no me atan los contratos a mí. Siempre que esté voy a tratar de estar al 100%, si no, soy honesto. Los que me conocen saben que soy honesto y si no voy a estar al 100%, lo levanto. Pero mientras tanto tengo muchísimas ganas, muchísima fuerza, muchísimo apoyo de los chicos. A los cuales les agradezco hoy haber demostrado estar de pie, a pesar del cimbronazo. Tiene párrafos que, claro, cuando hablás mucho hay momentos de imposible no contradecirse. Cuando entras en párrafos muy largos, cuando, repito, en dos o tres líneas se podía solucionar. Quizá estamos haciendo otra vez sobre análisis, en este caso ya de una declaración y la función principal de un entrenador es armar el equipo, tocar alguna pieza, darle ese funcionamiento. Pero hoy en día, para un técnico de River, de Boca, de Selección Argentina, la comunicación es muy importante, muy importante. ¿No dio un mensaje interno? ¿No? Por si alguno se atreve en estas horas, tras el golpe frente a Boca, puertas para adentro, cuestionarlo. No sé, me cuesta imaginar esa, una segunda lectura. Puede ser, no lo conozco, pero lo veo más llano. Lo veo más a un técnico que se sorprendió con la pregunta, que empezó a responder y que no encontraba rápido la salida y que en el medio dejó mucho título. Cuando en realidad lo que tenía que decir es, tengo ganas de seguir, me demuestran que tienen ganas de que yo siga y veo respuesta de los jugadores. Vamos para adelante. Tenemos 9-9. Cuando no los vean, me voy. Para cerrar, podía decir, tenemos 9-9. Me ponen una pregunta descolocada. Fue rara la pregunta. ¿Cómo descolocada? Una pregunta descolocada, preguntar un tiempo que no hay ninguna duda de que no hay duda sobre su continuidad. Preguntar es decir, pensaba cumplir su contrato. Hoy es un día fuerte Horacio contra los colegas, no sé si lo apreciaron. Yo ya lo había visto antes del programa. Yo ya estoy más allá del bien. Yo no soy más periodista. ¿Qué sos? Ah, no te sentes en eso. Yo soy un comunicado social y no me interesa nada. Tengo una muy buena... Yo estoy en contra del periodismo tachin, 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 tachin. Gustavo, ¿vos lo conocés a Gustavo Berrigieri? El número es el principal... Podemos hacer una escena, Horacio y Berlinga. Dice, él es la referencia de las estadísticas del fútbol. Coincido con Horacio. El toque en el jugador de libertad es lo que introduce la pelota. Yo le pregunto, ¿y a quién le vas a dar el gol? Ya lo querés. ¿A quién le vas a dar el gol? Ya querés saber... Perdón, perdón, falta la última pregunta. ¿A quién le vas a dar el gol? A más tantuano. Entonces... Ahí se equivocó. Se equivocó. Ni Berlingeri. Directamente, ni siquiera fue NN. Fue el empujón para el arco. Era el partido post-superclásico, así que había que medir como tantas veces lo que sucedía en las tribunas. Porque además una multitud, es una semana de multitud. San Lorenzo, Uruguay, Belgrano en Bolivia. Muchos hinchas de Belgrano fueron hasta... No era el estadio Real Tomayapo, era el estadio Tahuichi, pero sí a ver a su equipo. Y los de River obviamente se hicieron presentes en Asunción. Hasta con una canción, un tema de cancha que no es de todos los partidos. No es arrengadora. Entre otras cosas. Es derpeladora. Sí, sí, sí. El clima, ayer en Asunción. Bostero, festejala el domingo porque esta la mirás por TV. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, en River están estableciendo las prioridades en el fútbol antes del receso por la Copa América, centrándose principalmente en la Copa Libertadores. Específicamente, para este torneo internacional se requieren jugadores de alta calidad. Y recientemente se ha mencionado a Iker Muñahín como una opción para fortalecer el ataque. Según lo que indicaba el periodista Sebastián Zruhr, Iker Muñahín tiene un gran deseo de jugar en River. Y es su principal objetivo tras anunciar su salida del Athletic Bilbao. Zruhr mencionó en Radio Continental que Muñahín está dispuesto a dejar todo por jugar en River. Incluso si recibe ofertas de otros clubes poderosos con contratos más lucrativos. Sin embargo, una posible dificultad mencionada por el periodista es que River podría quedarse sin cupo para más jugadores extranjeros. En el próximo periodo de transferencias, River Plate buscará un delantero extranjero, lo que ocuparía todos los cupos disponibles para extranjeros en el equipo. Un hombre que ha estado vinculado en el pasado y que coincide con esta situación es el del delantero Luciano Rodríguez de Liverpool de Uruguay. Iker Muñahín es una figura destacada del Athletic Club de Bilbao en España, donde tiene contrato hasta junio de 2024. Y una vez que expire su contrato, estará libre para negociar con cualquier club interesado en contar con sus servicios. Recordemos que Muñahín desarrolló toda su carrera en el Athletic Club y fue dirigido por Marcelo Bielsa durante su estadía en este equipo. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. ¡Gracias!